Aquí en nuestro territorio, pues es algo que todo el mundo quiere esperar, que Canelo hizo posible por él, de pelear en su ciudad, Jalisco, y es difícil que se haya logrado porque no era fácil, y Canelo buscó a su parte para que se hiciera así. Él fue el que le están especificando la paga, pero yo pienso que va a ser una buena función, y Canelo es lo que está haciendo, todo el Canelo.